¡Críos Locos! ¿Qué tal, raza? ¿Cómo están? Ay, a ver, a ver, raza, a ver. ¿Cómo está la raza del Stone House? A ver, quiero escuchar un grito de los hombres. ¡El grito de las mujeres! A ver, mujeres, hagan de cuenta que tienen ganas de vivir. Yo me pregunto, ¿por qué la gente, si no tiene ganas de vivir, ¿para qué nacen, cabrón? Luego nacen y terminan trabajando de cajero en el Oxxo, no chinguen. Y luego se la pasan quejándose de todo. Y a mí me molesta la gente que se queja por todo, cabrón. Hace días me encontré una señora quejumbrosa de amadre, de esas señoras que se agarra a llorar así de... ¡Ay! No tengo para apagar la luz. Y ya me cortaron el agua. Y no he vendido nada. ¿A poco no molesta esta gente? Yo sí le dije, pues ¿cómo voy a vender si no has sacado el puesto de tamales, amá? ¿Y qué me voy? Porque esa gente hay que sacarle la vuelta, ¿eh? Porque neta, hay gente que se queja por todo y por nada. Ahorita, ¿qué pedo con la cartelera de la feria, no? Todos quejándose, pero todos van a andar en la pinche feria, ¿a poco no? ¡A huevo! Porque sí somos vallenses, güey. ¡A huevo, cabrón! Luego nos quejamos hasta del clima. Que si hace frío, porque hace frío. Si hace calor, porque hace calor, cabrón. Mi esposa es de esas. Mi esposa es de esas que está de... ¡Ay! 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 No aguanto el frío. ¡Ay! ¡Ay! ¡No me gusta el frío! ¡No me gusta el frío! Le digo, pues apaga el aire acondicionado, pendeja. Porque, ¿qué pedo? O sea, mi esposa es de las que se prende el aire acondicionado y se cobija, güey. ¿Qué pedo con la gente que prende el aire acondicionado para cubijarse, cabrón? El otro día en un show una señora me dijo, ¡Ay, güey, pues es normal! Yo también siempre prendo el aire acondicionado y me cobijo. Le digo, sí. Pero arriba del carro, no mames, señora. La neta, o sea, gente que se queja por todo, carnal. Por todo. El pinche mal de todo el pueblo, güey. Es el maldito dinero, cabrón. Todo el pinche problema es el dinero, güey. Hay gente, cabrón, que se queja porque no tiene dinero. Van con un brujo para que los barra para tener dinero. Y ahora, el que tiene dinero es el puto brujo. O sea, no mames, cabrón. Yo siento, güey, que hay un dicho que dicen que el dinero cambia a la gente, güey. Yo creo que sí. Yo creo que el dinero sí cambia a la gente. Porque el día que mi papá ganó un chingo de lana, ese día cambió a mi mamá por otra, cabrón. La neta, güey. Gente que se queja por una, se quejan por otra, güey. Mi esposa, cabrón, bien rara. Se quejaba que porque no encontraba trabajo. Le busqué uno y ahora se queja porque tiene que ir a trabajar. O sea, no mames, no. La neta, a mí, si hay algo de lo que yo me quejo, personalmente es de una sola cosa. Y es que a mí, a mí no me gustan las fiestas. A mí me molestan las pinches fiestas, cabrón. Recuerdo que cuando era niño, mi mamá me decía, órale, métete a bañar porque ya nos vamos a la fiesta. Y yo decía, ay, mamá, a mí no me gustan las fiestas. Luego todos se me quedan viendo bien raro, no quiero ir. Y, mamá, ya te dije que tienes que ir porque tú eres el payaso. Órale, métete a bañar, cabrón. Y me llevaba, pinche vieja, güey. Efectivamente, damas y caballeros, trabajo como payaso. Lo cual hoy en día está bien cabrón ser payaso, cabroneta. Trabajar como payaso es un pedo, güey. Hace días, güey, fui a un show donde nadie se rió. Nadie, nadie, nadie se rió. Pero yo también me pregunto, ¿quién contrata a un payaso para un funeral? Que no, mamá. De lo difícil que es trabajar para los niños, dije, güey, mejor voy a decir mamadas para adultos. Empecé a hacer show para adultos. Y la vez pesada, hace días, carnal, fui a un show para adultos. La cumpleañera era adulta. La culera desde que llegué me volteó la cara. Creo que las personas con embolia son muy apáticas, cabrón. Eso sí, güey, a veces me va chido, güey. El otro día en mi show todos se pararon. Bueno, también estaba trabajando un semáforo. Me molesta que la gente, güey, porque trabajas en la calle, te trata mal, te ven así como para abajo. Bueno, gente del municipio también que no mames, ¿no? Al chile mamones, güey. O sea, como si ganaron un chingo, pinches mamones, ¿no? Se te quedan viendo, güey. O sea, en el semáforo, güey, en la calle hay gente honrada haciendo cosas buenas, carnal. Hay gente que limpia parabrisas, güey. Que andan honradamente haciendo su chamba, güey. Hay gente que cobra, güey, por abrir las puertas del Oxxo, ¿verdad? De hecho, yo antes de ser payaso, yo abría puertas. Y me iba muy bien. Bueno, también dependía del modelo del carro que abriera, carnal, ¿eh? Un saludo. ¡Suscríbete al canal!